Hola a todos mis amigos de NotiReportes, aquí Benis Quiñones con ustedes. Estoy haciendo el lanzamiento de mi segunda fragancia que se llama Dulce Amor y el nombre lo dice todo, es una fragancia bien dulzona, bien romántica, tiene notas de flor de almendra, flor de gardenia, tiene notas de piña, tiene sándalo, vainilla, me encanta el olor y ya está disponible en todos los Walgreens a través de Puerto Rico y en Amazon.com. Ahora justo es el regalo perfecto para temporada de madres y para toda la mujer puertorriqueña. Espero que lo disfruten tanto o más que yo.